Hola, me llamo Carlos Vaquero. Quiero presentarles este curso súper completo de intervalos. Será un curso divertido y didáctico, organizado por niveles y con evaluaciones para que todos ustedes puedan ir viendo sus progresos. Gradualmente iremos pasando de los intervalos más cortos a los intervalos más largos. Nuestra práctica se va a basar fundamentalmente en el oído musical. Es muy importante que los intervalos los tengan en su cabeza y será vital que los puedan diferenciar con el oído. Se los voy a ir enseñando uno por uno con melodías de respaldo para que puedan comparar cada intervalo con fragmentos fáciles de recordar, utilizando música de cualquier género. Les presentaré esos fragmentos, pero ustedes también pueden establecer otros fragmentos que ustedes conozcan más y que les resulten más fáciles de recordar. Bueno, dichas todas estas cosas, yo creo que ya podemos entrar en materia. ¿Les parece? Comencemos entonces. ¿Ustedes saben qué son intervalos? Intervalos es la distancia que hay entre dos notas que pueden tocarse en forma simultánea o una después de la otra. También se conoce como la diferencia que hay de altura entre dos notas. En el primer nivel de este curso comenzaremos con los dos primeros intervalos. Vamos a empezar grabando en nuestra mente y en nuestro oído el intervalo de segunda menor. Este intervalo es la distancia que hay entre cualquier nota y su vecina de al lado. Dicho de otra forma, es la distancia más corta que hay entre dos notas diferentes. Es, por ejemplo, la distancia que hay entre mi y fa o la distancia que hay entre si y do. Aquí se ve en el teclado la distancia entre mi y fa. Son notas vecinas. Son intervalos de segunda menor. Pero lo verdaderamente importante es que oigamos y grabemos este intervalo. Casi todos los maestros de música del mundo nos enseñan a grabar este intervalo con las dos primeras notas de la banda sonora de la película Tiburón. Si notan, dos notas sumamente cercanas la una de la otra. Pues claro, es la distancia mínima que hay entre dos notas. Es el intervalo de segunda menor. También todos los maestros nos enseñan a grabar este intervalo en la mente usando el comienzo de una de las más famosas piezas que hay para piano, para Elisa de Beethoven. Este fragmento comienza con dos notas que se repiten varias veces. Esas notas también están en el intervalo de segunda menor. Son notas vecinas. Escúchenlo. Cuando el intervalo ya pasa a dos saltos en la escala cromática, este intervalo se llama segunda mayor. Estos son dos ejemplos de segunda mayor. El intervalo Do-Re, por ejemplo, o el intervalo Si-Do sostenido. Pero escuchen cómo suena este intervalo y vamos a grabarlo en nuestra mente. Todas estas notas están en intervalo de segunda mayor. Son las notas que se utilizan a manera de ejemplo. En el siguiente fragmento. Este fragmento pertenece a una canción infantil conocidísima que se llama Campanero. Y nos sirve para identificar el intervalo de segunda mayor. Bueno, vamos a hacer la primera evaluación. Para pasar al siguiente nivel tienen que contestar muy bien estas cinco preguntas. Preparen una hoja de papel y un lápiz y contesten en orden. Luego lo vamos a revisar juntos. Vamos a hacerlo despacio. Primera pregunta. Segunda pregunta. Tercera pregunta. Cuarta pregunta. Quinta pregunta. En orden las respuestas debieron ser. Segunda menor. Segunda menor. Segunda mayor. Segunda mayor. Segunda menor. Y segunda menor. ¿Cuántas tuvieron bien? Si alguna falló es mejor repasar un poco con ayuda de este video. Sin embargo, creo que todos tuvieron bien las cinco respuestas. Entonces nos vamos para el segundo nivel. En este nivel vamos a aprender el intervalo de tercera menor y repasaremos los dos intervalos que ya vimos, para que en nuestra memoria ya tengamos tres intervalos bien grabados. Este intervalo tiene un tono y medio. Miren cómo suena. Las primeras notas de este fragmento nos insinúan el intervalo de tercera menor. Pero hay otras dos canciones súper famosísimas que nos van a ayudar a grabar en la mente este intervalo de tercera menor. Son las dos primeras notas de la canción Hey Jude. Para cuando nos presenten el intervalo de manera descendente. O también las dos primeras notas del famosísimo tema de Navidad conocido como Greensleeves. Bien, repasemos un poco. Segunda menor. Tiburón. Segunda mayor. Campanero. Tercera menor. Lo asociaremos con Caballo Viejo. O Hey Jude. O Greensleeves. Vamos a hacer ahora esta evaluación a ver si ya tienen estos tres intervalos en la mente. Mucha suerte. Primera pregunta. Segunda pregunta. Tercera pregunta. Tercera pregunta. Cuarta pregunta. Quinta pregunta. Muy bien. Miren bien las respuestas y califíquense. Si tuvieron todas bien, vamos al siguiente nivel. De lo contrario es mejor repasar un poco más. Las respuestas fueron. Primero. Tercera menor. Segunda. Segunda menor. Tercera. Segunda mayor. Tercera. Cuarta. Segunda menor. Tercera menor. Quinta. Tercera menor. si tuvieron todas perfectas felicitaciones vamos a dar otro paso y con él vamos a ir acumulando información en nuestra cabeza tercer nivel vamos a grabar en la mente el intervalo de tercera mayor el intervalo de tercera mayor tiene cuatro semitonos o dos tonos es de los intervalos más usados en el día a día de los músicos con frecuencia las voces de un arreglo orquestal o de un coro van siempre en intervalo de tercera mayor escúchenlo identifíquelo grábenlo en la memoria muy lindo este intervalo tanto tocándolo nota por nota como tocando las dos notas al tiempo de cualquier manera suena muy bien pensemos en una canción que nos ayude a recordar este intervalo ya sé se acuerdan del coro de la canción el pájaro chowí que creo que es una canción paraguaya tradicionalísima el coro de esa canción comienza con notas que están en intervalo de tercera mayor escúchenlo así suena este intervalo en forma ascendente pero de manera descendente más bien podemos pensar en otra cosa por ejemplo las primeras notas de la quinta sinfonía de beethoven la recuerdan con estas dos melodías podemos identificar el intervalo de tercera mayor escondido en cualquier fragmento que nos pongan a analizar vamos a hacer evaluación si pasan todas las preguntas ya pueden darse por bienvenidos al cuarto nivel primera pregunta segunda pregunta tercera pregunta cuarta pregunta quinta pregunta esta vez vamos a dar las respuestas con la guía de instrumento empecemos primera pregunta intervalo de segunda menor les di estas notas fa y mi fíjense que con esas dos notas podemos tocar el comienzo de paraelisa señal que caracteriza el intervalo de segunda menor segunda pregunta segunda mayor les di estas dos notas la y si con esas dos notas podemos empezar a tocar la canción del campanero tercera pregunta tercera menor fa sol sostenido con esas dos notas nos sale el comienzo de la intro de caballo viejo ese es el distintivo del intervalo de tercera menor cuarta pregunta tercera mayor les toque la do sostenido el pájaro chogui quinta pregunta segunda menor do y si son las notas que permiten tocar el comienzo de paraelisa de beethoven si tienen algún error es mejor darle un repaso desde los primeros minutos de este video pero creo que con lo que hemos hecho podemos seguir adelante subamos un nivel más cuarto nivel amigos les presento la cuarta justa es el intervalo que tiene cinco semitonos hay dos melodías que les pueden ayudar a recordar este intervalo de manera automática apenas lo escuchemos primero déjenme mostrarles cómo suena el intervalo en colombia hay una canción que nos recuerda mucho este intervalo el san juanero también hay una bellísima pieza de mozart que se conoce como la pequeña serenata que siempre la vamos a identificar con el intervalo de cuarta justa escúchenla y gravenla en la memoria auditiva con estas dos melodías populares y súper famosas vamos a identificar con mucha facilidad este nuevo intervalo el de cuarta justa vamos a hacer evaluación usando este nuevo intervalo primera pregunta segunda tercera cuarta cuarta quinta pregunta sexta pregunta muy bien hicimos seis preguntas las respuestas las respuestas son las siguientes primera cuarta justa les di re y sol segunda segunda mayor les di sol la tercera tercera es una segunda menor de fa cuarta tercera menor fa sostenido la quinta quinta sol si nos da una tercera mayor sexta tercera mayor con mi y do puede sonar la quinta de beethoven como les fue lograron todas la idea es que ya todas las veces todas les salgan bien los pedacitos de canciones que les estoy suministrando les pueden ayudar a identificar los intervalos de una manera rápida bueno subamos a otro nivel quinto nivel vamos con un nuevo intervalo el tritono el tritono es un intervalo rarísimo es el intervalo de seis semitonos o de tres tonos en una época de la historia de la música le llamaron el intervalo maldito la música era utilizada para fines generalmente religiosos y este intervalo fue prohibido por su sonoridad tan extraña escúchenlo si sienten esa sensación tan extraña con ese intervalo esa sensación nos va a ayudar a reconocerlo cada vez que lo tengamos que identificar vamos a practicar muchísimo con él a partir de ahora en este vídeo es un intervalo que no permite reconocer canciones que lo utilicen que yo recuerde solamente la entrada del tema de presentación de los simpsons si utilizan ese intervalo escúchenlo bien particular no es cierto bueno vamos a hacerles 10 preguntas si las contestan todas pueden seguir adelante de lo contrario es mejor que sigan practicando con lo que hemos visto hasta este momento comencemos primera segunda tercera cuarta quinta quinta sexta séptima octava octava novena décima 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 tercera tercera tritono tritono cuarta tercera menor quinta quinta segunda mayor sexta 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 tritono novena 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 segunda menor exactamente que se vea exactamente lo que necesiten que necesitan repasen el video un poco más y se sienten que aún no están listos para dar otro paso pero si lo prefieren pero si lo prefieren como es el intervalo de quinta como es el intervalo de quinta como es el intervalo de quinta justa en forma ascendente si lo quieren aprenden en forma descendente pueden invertir mentalmente las dos notas que se han dado en forma ascendente y eso funciona a mi me funcionó cuando estaba estudiando me funcionó bastante bien sin embargo voy a darles un fragmento de una canción que comienza con este intervalo de manera descendente un tema de navidad super conocido las dos primeras notas del coro de este villancico nos muestran como suena el intervalo de quinta justa de manera descendente pero también hay una melodía super famosísima que nos enseña como medir el intervalo de quinta justa la canción infantil estrellita escuchen como comienza esta canción con este fragmento si ven que no es tan complicado aprender los intervalos hagamos una evaluación para que puedan verificar cómo están sus nuevos conocimientos pongan muchísima atención y contesten con mucho cuidado ¿Para preparados? voy a preguntarles 10 intervalos de los que ya vimos primero segundo segundo tercero cuarto cuarto quinto sexto sexto séptimo séptimo octavo octavo noveno noveno y décimo y décimo y décimo bien espero que les haya ido súper bien vamos a hacer la revisión de sus respuestas primero tritono tono segunda segunda era una segunda mayor tercera segunda menor segunda menor cuarta quinta justa quinta justa quinta tercera mayor quinta quinta justa quinta justa quinta justa nuev my y dos y dos y dos y dos y dos y dos Hay una canción que nos recuerda mucho este intervalo. Las dos primeras notas de las estrofas nos dan la pista. Escúchenlo con mucha atención. Es el tema de una película de comienzos de los años 70, Love Story. Hay otra canción famosísima que comienza con este intervalo de sexta menor, Orfeo Negro. ¿La recuerdan? Cuando sientan que el intervalo que se les presenta coincide con Orfeo Negro en forma ascendente, o con Love Story en forma descendente, no hay duda, están frente a una sexta menor. Pero cuando el intervalo tiene nueve semitonos, como lo que hay entre Mi y Do sostenido, se trata de una sexta mayor. Escuchen ese intervalo. Hay una canción brasilera que es emblemática tanto para los brasileros como para quienes estamos aprendiendo el intervalo de sexta mayor. ¡Brasil! Bueno amigos, es hora de una nueva evaluación que incluye todos los intervalos vistos. Preparen su hoja de papel porque les vamos a preguntar 20 intervalos. ¿Listos? Comenzamos. Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Diez Once Doce Doce Trece Catorce Catorce Quince Quince Dieciséis Dieciséis Diecisiete Diecisiete Diecinueve Dieciséis 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 Primera, cuarta justa, segunda, cuarta justa, tercera, segunda menor, cuarta, tercera mayor, quinta, es una quinta justa, sexta, tercera menor, la séptima es un tritono, octava, quinta justa, novena, tritono, décima, es una segunda mayor, respuesta número once, sexta mayor, doce, tritono, trece, una sexta menor, catorce, sexta mayor, quince, quinta justa, dieciséis, segunda menor, diecisiete, tercera menor, dieciocho, sexta mayor, diecinueve, sexta menor, y veinte, quinta justa. A ver, ¿todas bien o les falló alguna? Bueno, ya saben que si algo falta repasar, este video está listo para acabar con todas las dudas y fallas que ustedes hubieran podido tener. Sigamos adelante. Bienvenidos al octavo nivel. En este nivel van a aprender el intervalo de séptima menor. Es un intervalo que tiene diez semitonos. Es bien grande este intervalo. Para memorizarlo hay un truco. Pensar en una canción súper famosa. Contigo aprendí de Armando Manzanero que comienza con este mismo intervalo. Con las dos primeras notas de este fragmento nos sale el intervalo de séptima menor. Vamos ahora a aprender el intervalo de séptima mayor que tiene once semitonos. Este intervalo lo podemos grabar en la mente con la ayuda del tema principal de la película Superman. Muy bien. Con esto hemos terminado los principales intervalos que hay en una octava. Solo me falta hablarles de dos que son muy particulares. Les pregunto algo. ¿Qué distancia hay entre estas dos notas? Escúchelas con atención. ¿Se dieron cuenta? Toqué dos veces la misma nota. Cuando a uno le preguntan qué distancia hay entre una nota y la misma nota, la respuesta correcta es unísono. Es un unísono. Es la misma nota. En cambio escuchen este otro intervalo. Toqué un do y luego toqué el siguiente do. Entonces no es un unísono. Es el intervalo de octava justa. ¿Quieren que practiquemos un poco con estos dos intervalos? Bueno, hagámoslo. Les pregunto y ustedes contestan por escrito para luego poder revisar sus respuestas. Entonces empecemos. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. Octavo. Noveno. Y décimo. Comparemos las respuestas a ver cómo les fue. Primero. Unísono. Segundo. Octava. Tercero. Octava. Cuarto. Unísono. Quinto. Unísono. Quinto. Unísono. Sexto. Octava. Séptimo. Octava. Octavo. Unísono. Noveno. Noveno. Unísono. Y décimo. Octava. Bien. Si lograron responder bien todos estos intervalos, les cuento que ha llegado la hora del examen final. Evaluación final. Para saber si lograron entender y asimilar toda esta información. Si su resultado es positivo, los felicito porque están listos para dar más pasos hacia un aprendizaje más profundo de la música. Si no lo logran es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es seguir todos los pasos de este video hasta que logren una comprensión plena y total y que su oído se acostumbre a identificar esos intervalos. Esto es cosa de repetir con paciencia, de practicar. Para esta evaluación final voy a usar una aplicación que me da números aleatorios. De modo que las preguntas van a venir organizadas desde una aplicación. Les deseo lo mejor y comenzamos. Son 30 preguntas. Al final vamos a revisarlas todos juntos. Buena suerte. Empezamos. 1 2 3 4 4 6 7 8 8 10 10 11 12 11 13 13 14 14 15 16 16 17 17 18 19 19 20 19 20 19 20 20 20 20 20 20 20 22 Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Y treinta. Espero que se hayan sentido seguros. En la práctica musical se necesita dominar este tema y este video puede servirles muchísimo para lograr este propósito. Revisemos las respuestas. Primera. Sexta menor. Segunda. Tercera menor. Tercera. Quinta. Justa. Cuarta. Tercera mayor. Quinta. Tercera menor. Sexta. Séptima menor. Contigo aprendí. Séptima. Séptima. Tritono. Octava. Séptima menor. Novena. Cuarta. Justa. Décima. Tercera mayor. Cámara. Once. Unísono. Doce. Sexta mayor. Trece. Uho. Sexta mayor. Catorce. Séptima mayor. Quince, sexta menor Dieciséis, tercera mayor Diecisiete, quinta justa Dieciocho, cuarta justa Diecinueve, séptima menor Veinte, sexta mayor Veintiuno, era quinta justa Veintidós, unísono Veintitrés, octava justa Veinticuatro, tercera menor Veinticinco, sexta mayor Veintiséis, segunda mayor Veintisiete, séptima mayor Veintiocho, octava Veintinueve, cuarta justa Y treinta, sexta menor Los felicito por sus progresos Esta es una manera agradable, divertida y sobre todo didáctica de aprender temas que hace muchas décadas era un suplicio estudiar y aprender. Con esta pedagogía pueden lograr progresos que seguramente ustedes no se esperaban. Amigos, para cualquier duda, pregunta, consulta, sugerencia, saludo o petición me pueden escribir a este correo carlos.academiamundodelamusica.com También me pueden visitar en nuestra página web academiamundodelamusica.com Los saludamos desde Bogotá, Colombia No olviden compartir este video con sus amigos, darle con el dedito gordito para arriba, suscribirse a este canal y si aún no lo han hecho, pues es un buen momento. Señalen la campanita para que reciba notificación de primera fila cada vez que yo suba nuevo material. Estoy preparando unos videos muy interesantes basados en sus preguntas, en sus dudas y en sus sugerencias. Un abrazo para todos, nos vemos en el siguiente video y una última recomendación, recorran todos los videos del canal, estoy seguro que van a encontrar cosas que les van a servir muchísimo.